Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube. Hoy os quería mostrar un poquito la última versión de Ubuntu, la versión 11.10 de esta famosa distribución basada en Linux que lo que pretende es hacer Linux mucho más usable para un usuario final y bueno es muy recomendada para aquellas personas que quieren migrar de otros sistemas operativos privativos como podría ser Microsoft Windows a un sistema operativo basado en GNU Linux totalmente gratuito, muy fácil de manejar para cualquier usuario, siempre se puede aprender mucho porque hay una gran comunidad detrás de ella con páginas web, blogs, canal de IRC con soporte en español, es muy completo, como veis, el escritorio es muy sencillo, a la parte izquierda tenemos un doc que nos permite tener aquí los accesos directos a las aplicaciones, la carpeta personal, pues para vía de explorador de archivos, un cliente de correo para explorar la web, yo uso Google Chrome aunque viene predeterminado con Firefox, pero nada, os podéis visitar Google Chrome como podéis ver, un cliente de Twitter, un cliente de chat para manejar MSN Messenger, Google Talk, IRC, Yahoo, etcétera, etcétera un centro de software que viene a ser, además tiene aplicaciones más o menos con un montón de aplicaciones gratuitas como podéis ver y también tiene algunas comerciales, tiene muchísimas aplicaciones gratuitas podemos maximizar la ventana simplemente arrastrando la parte superior, como veis, y maximizamos luego aquí vamos a la parte principal, que sería el menú de inicio bueno, por lo general viene así, el menú de inicio, ¿verdad? y vemos que tiene categoría de multimedia, internet, más aplicaciones, buscar archivos y varios estos serían los atajos, podemos elegir una categoría, por ejemplo internet los usados con más frecuencia, los instalados, como veis podemos mostrar y ocultar más resultados y como he enseñado ya antes, se puede maximizar el panel y ocupar el 100% de la pantalla para verlo mucho mejor en la parte de abajo tenemos varios indicadores la casa para volver al menú de accesos directos los librillos, la biblioteca de aplicaciones la hoja con la esquina doblada para buscar archivos y carpetas para buscar nuestra colección de música y como veis, efectivamente, ya tengo varios más son lenses o lentes en español nos permiten hacer búsquedas de otro tipo de contenido este sería para buscar en Ask Ubuntu una página bastante famosa este es para buscar en Twitter nos muestra resultados de Twitter con Headweaver aunque las que más llaman la atención a la gente son estos dos últimos, que es para buscar torrents o para buscar vídeos de YouTube como veis, ya tengo una búsqueda hecha para tardar menos con el vídeo vamos aquí, por ejemplo, Ubuntu hemos buscado Ubuntu abrimos nos aparece la aplicación y ya estamos reproduciendo el vídeo como veis no aparece el típico menú de archivo, editar, todo eso porque está ocultado espera, vamos a bajar aquí la música del vídeo ahí estamos hemos ocultado ese menú para hacerlo más estético pero simplemente arrastramos el cursor a la parte de arriba y ya nos aparece el típico menú y los clásicos botones para minimizar la aplicación aquí lo tenemos otra cosa que podemos hacer es tenemos varios espacios de trabajo vamos aquí como veis y tenemos cuatro áreas de trabajo bueno esto se puede arrastrar y soltar a cada área lo que pasa es que aquí grabando con esta aplicación nos da un poco de problemas pero para que lo veáis lo que hacemos es con este botón lo minimizamos le mandamos a un área de trabajo al 2 por ejemplo y y esta de aquí que estábamos reproduciendo ¿verdad? la vamos aquí para minimizarla la mandamos al área de trabajo 3 ya os digo que como estoy utilizando la aplicación la aplicación de grabar vídeos no me permite arrastrar y soltar en esta área que nos muestra los diferentes workspace o áreas de trabajo pero para que lo veáis ¿no? pues aquí veríamos que teníamos tres escritorios ¿veis? podemos tener hasta cuatro escritorios con varias aplicaciones que nos permite estar maximizadas mira esto yo creo que nos va a permitir bueno no lo permite bueno aquí para que lo veáis de nuevo ya os digo que esto si no estamos usando esta herramienta de grabación de vídeos tú puedes arrastrar una aplicación de aquí hasta aquí sin problema ninguno ¿eh? y como veis pues tenemos como cuatro áreas de trabajo diferentes en esta podríamos tener nuestros nuestro espacio de documentos aquí nuestro espacio de internet de música y aquí pues para otras cosas o dibujos o lo que queráis ¿no? como según os apague y simplemente si pulsamos yo que sé aquí la aplicación que está en la ejecución nos lleva a ese de trabajo ¿no? la verdad es que como veis es muy sencillo de utilizar hay muchísimo software ¿no? aquí tenemos por ejemplo las herramientas más valoradas como veis muchísimas aplicaciones gratuitas se puede hacer de todo viene con viene con muchísimos software preinstalado totalmente gratuito software libre además hay un montón de herramientas hay un montón de gente apoyando Ubuntu desarrollando mejorando pues nada esto es todo es para que veis un poco nuevas características de Ubuntu 11.10 muchas gracias por ver el vídeo y un saludo